saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente picantes suscríbete y activa la campana de notificaciones que eso que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal esté top a que nuestro canal se pompeé miren esta información que sale que tú no sabes si reír si llorar tú no sabes ni qué hace porque hay cosas que tú las tomas depende que la dice miren esto que dice Ramón Pastrano para que ustedes lo evalúen escuchen esto de cuatro nombres nombre nombres y por qué quiénes mira que difícil porque la mayoría que están sonando son las que están bueno si por ejemplo si Johnny sale donde está ok y se limpia si sale donde está esa podría ser una solamente esa sería la condición si sale donde está sí claro claro más o menos ese nivel ese nivel si fuera por ejemplo como qué noche ahí sí yo tengo miren ahí básicamente y esto no es nuevo hemos visto como comunicadores que tienen un largo expertise un largo vaina se han metido a meterle al bloque porque tenemos más que meterle al bloque esto no es más que meterle al bloque y tomando en cuenta que ahora mismo Ramón Pastrano no está para exigirle nada a nadie con el mayor respeto que se merece porque digo esto porque ahora mismo Johnny como figura está en un momento más preponderante que el Johnny ahora mismo puede exigir a donde quiere a donde ella quiere ir puede exigir a un dueño que esto 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 o sea Johnny está en calidad de exigir no di que de lo contrario que no para yo trabajo contigo tú tienes que salir del edificio rojo de o de que si que o de por aquí oiga lo que yo le estoy diciendo Johnny ahora mismo tiene calidad tiene la figura de ella ahora mismo ella puede exigir puede decir lo que quiera y qué pena que Ramón Pastrano se esté montando en esta ola de meterle al bloque señores eso es meterle al bloque eso eso no es más nada que meterle al bloque pero lamentablemente todo el mundo anda colando ahí todo el mundo anda atrás de su view porque a mí no que me diga de que él no anda atrás de su view eso atrás de su view que anda atrás de su baila porque nadie se acordaba de ese señor nadie se acordaba de ese señor y es un comentario totalmente desafortunado si ella se limpia si ella se limpia ya dios mío esos son los viejos robles eso esos son los viejos robles miren como que anda ya deduzca usted de ahí saca usted su conclusión de ahí bueno en otra información que sale ayer en una entrevista en más roberto prea fran dice esto escuchen en ese mismo orden no te molesta que te llamen youtuber porque como ya no 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 por favor exijo respeto no my youtuber es usted por favor aunque tú haces contenido para youtube pero no eres youtube un muchacho que habla por radio yo creo que me digan no no youtuber no porque qué y lo digo lo digo a modo de chanza pero que youtuber yo tengo mucho tiempo antes de entrar de esta ola de youtube yo prefiero que me digan el locutor siente brea fran que cuando se fue de esta de aquí del país eeuu quien llenó ese vacío que dejó en la radio fue luigny corporano usted siente que pudo haber hecho más luigny no no lo llenó el vacío mucha gente se confunde y lo sabe paloma alber y jose mucha gente se confunde porque aquí hay más radio show que niños felices hay más radio show que niños felices si y ninguno está en la radio entonces yo hago un programa de youtube para darle prestigio digo que es brea radio show correcto pero yo no estoy en ninguna FM entonces el público que me ve en China en Estados Unidos dice ah pero la radio de ese país no sirve porque porque hay un coño un locotrón que comenzó a hacer un contenido del diacho que se no está apto para radio no señores pero fuerte eh brea fran pero fuerte básicamente aquí le baja la pesada a luigny corporano le da con todo miren hace un tiempo se viene diciendo de que quien le está cerruchando el palo de que está loco por darle en el meyunque eh a luigny corporano hebrea de hecho hemos visto reuniones de brea con con de amelia perdón con gente cercana a brea fran entre otras cosas o sea que hay que ver que que tan cierto sea que tan cierto sea que 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 le están dando esto y coño uno viendo este tipo de cosas no no es que era como sorprendido porque uno dice coño esto está como raro esto está como raro ahorita eh eh uno ve ciertas cosas pero pero que se puede hacer ahora brea fran brea fran yo creo que coño digo está todo el mundo atrás de su view está todo el mundo atrás de su view está todo el mundo metiéndole al bloque está todo el mundo tú sabes eh es lo de él y de cierta manera de cierta manera eh que te digo eso está bien eso está bien la competencia tú sabes son buenas que haya un tigre que se crea más superior que otro porque hay que decirlo brea fran se siente de la casta brea fran se siente de la realeza por eso cuando él dice dice no porque hay más radio show que niños felices que hay documental el show señores y eso de radio show quizás lo diga por el programa a los foques radio show y no sé si brea no sé si se acuerda que el programa a los foques radio show duró más de siete años más de más de nueve años en la FM sale del aire sale del aire en la pandemia en el 2020 sale del aire o sea y no que sale del aire sino por las cuestiones de las restricciones y demás ellos salen y ya de ahí ellos como que se quedan ya solamente meramente en YouTube y demás pero al parecer el verano se acuerda que ese programa a los foques radio show a los foques radio show sale eh del FM que su matriz su su primera base es el FM parece que él no se acuerda no se acuerda de eso parece que no se acuerda de eso pero es lo que te digo miren Brea Frank aquí aprovechó en Guille y mató dos pájaros de un tiro le dio en el meñuque a Luis Nicol Porán que no que no lo pudo llenar que nunca lo pudo sustituir que usted en poca palabra Luis Nicol Porán no es nadie porque dijo no rotundo no no y le dio en The Model ahí en Guille ahí en Guille así se toma para que para que para que aprenda para que hable con otro ven y lo pinchó y le da con color de radio show a los foques en Guillermo se la monta se la monta monta y ven toma para que para que coja aquí ven pa que pero Brea Frank que te digo Brea Frank está bien porque Brea Frank quería buscar su sonido quería buscar su vaina y no es malo buscar sonido no es malo buscar sonido eh para que no porque mucha gente lo ve como como que malo no es malo eso que él está haciendo está bien por ejemplo nadie se acordaba del programa eh de la UCA real ese programa de verdad nadie nadie se acorda de él pero eh lo que si hay hay algo hay algo de incoherencia en Brea Frank porque Brea Frank tiene un programa que es meramente para YouTube la asamblea es para YouTube ya se lo convierte en un YouTuber él dice que no diga en YouTuber las entrevistas que él hace en YouTube ya eso que son solamente para YouTube ya eso te convierte en un YouTuber pero básicamente él margina el término de YouTuber y quizás por él atropellar a una gente no se da cuenta que atropella a muchos a mucha gente que si viene haciendo que viene haciendo un buen trabajo un trabajo alto pero él tú sabes por él querer atropellar a uno y querer denigrar la palabra de YouTube por eso digo que el que Brea se siente de la realeza Francis Brea el tercero mínimo que creer un hombre que viene de la papilla de San Cristóbal y mucho cariño y respeto a San Cristóbal yo nací en San Cristóbal específicamente Pajos de Jaina no es que tampoco le tenga un problema a la gente de San Cristóbal pero hay gente como que olvidan sus orígenes hay gente como que olvidan de donde sale real y mira como él quiere denigrar a los YouTubers mira como él quiere denigrar esa palabra no porque más YouTuber es usted queriendo denigrar la palabra YouTuber oigan esto queriendo denigrar la palabra YouTuber doña y señores pero pero que vaina santo Dios mío que vaina Dios mío pero na comenta ahí debajo que usted opina señores Brea Frank le da dos pájaros tu tiro le da a Santiago Matías Salofoques y le da a Luizni a Luizni Cacueblo Corporal que voy a hablar algo de Luizni ahora así que suscríbete activa la campana de notificaciones bye bye oh no 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 Gracias.